El secretario de finanzas y administración del gobierno del estado Carlos Maldonado ofreció rueda de prensa una comparecencia informativa ante medios para hablar también de un tema álgido sin duda alguna un tema en el cual obviamente ha habido retrasos un tema en el cual hay problemas porque hay problemas financieros no en Michoacán en todo el país pero un tema alrededor del cual también se dicen muchas mentiras hay que decirlo muchas mentiras que se dicen dentro de los varios temas que tocó Carlos Maldonado uno de ellos fue las manifestaciones que burócratas han estado realizando en donde alegan o aducen que no se les ha pagado Carlos Maldonado dice que efectivamente los inconformes tienen todo el derecho a manifestarse siempre y cuando se tenga la razón que como se tenía acostumbrado pues no se les pagó como se tenía acostumbrado pues no se les pagó en esa fecha efectivamente a los burócratas lo que se refiere a prima vacacional la segunda parte del aguinaldo y otras prestaciones esto fue provocado por un retraso en unos adelantos que también se acostumbraba depositar el gobierno federal al término del mes de diciembre y ahora no ahora viene retrasado el asunto no es que no se les quiera pagar y además hace una puntualización el secretario de finanzas que creo que también es muy conveniente y creo que también la deberían de tomar en cuenta los trabajadores al momento de tomar la decisión de externar lo que ellos consideran está afectando su derecho la ley marca que todo patrón tiene hasta el quince de enero hasta el quince de enero para pagar prima vacacional segunda parte del aguinaldo y otras prestaciones por lo cual no se estaría cayendo bajo ninguna circunstancia en una ilegalidad por parte del patrón que en este caso es el gobierno del estado pues en esta misma semana quedarán saldados esos adeudos escuchemos cómo lo explica el secretario de finanzas y cómo puntualiza esto que creo se tarda un poquito en salida a decirlo eso sí pero creo que es importante que lo escuchemos me parece que y siempre hemos comulgado con el hecho de que quienes estén inconformes se manifiesten siempre y cuando también esa manifestación esté acompañada desde la verdad y la verdad es que es muy cierto y legítimo que los compañeros se sientan inconformes por el pago realmente ha hecho el recebo de enero y voy a comentar este tema porque hay una historia atrás de este de este 4 de enero y que tiene que ver con los adelantos o anticipo de participaciones y el comportamiento que a lo largo de los diversos años había tenido ese ese anticipo ese anticipo que llegaba normalmente los últimos días de diciembre y la otra parte los primeros días de enero 2 de enero 4 de enero dependiendo el día hábil en los años anteriores y entonces el gobierno del estado tenía comportamiento de ese adelanto de participaciones en los años subsecuentes se ha venido modificando de tal suerte que ahora ya no llega ni el 2 de enero ni llega el 4 de enero sino simplemente en el caso del ejercicio que acaba de terminar que es del 2017 pues llegó el 25 de enero por ejemplo y que ahora está programado para que llegue el día 11 que es el próximo jueves y que será cuando el gobierno del estado esté en condiciones de darle cumplimiento a esta obligación que sin duda tenemos y que tiene que ver con la segunda exhibición del aguinaldo y la prima vacacional que también se debe pagar en esta fecha esto me hace y me obligan a hacer alusión a que en el caso de diciembre se pagó de manera puntual conforme lo establece la ley la primera quincena de diciembre la segunda quincena de diciembre y la parte la primera parte de aguinaldo y la parte proporcional de vacaciones que también establece la ley de tal suerte que no se ha incumplido ni sea ni se queda de ver hasta este momento más que aquello que hemos comentado ahora del 4 de enero pero que también vale la pena hacer alusión a lo que establece la ley con respecto a la obligación que tenemos lo tanto los particulares como los estados de pagar a más tardar el 15 de enero esta prestación la segunda exhibición de la guinaldo y la parte proporcional de la prima vacacional u otras proporciones proporciones que hubiera que pagar de determinadas casos específicos de prestaciones específicas que también hay que ver que la ley que no se pueda hacer a los normas que laseschiclas de la ley que no se puede alcanzar a la ley de tal suerte no se puede hacer a la ley de tal suerte Gracias.